Son imágenes que horrorizan, pero que invitan a mantener una memoria histórica, para mirar hacia ese pasado, instando a que no se olvide ni se repita nunca más la barbarie vivida en la primera mitad del siglo XX, donde un millón y medio de personas fueron exterminadas en los campos de concentración de Auschwitz. Desde el Ecuador, una sobreviviente, Strud Zoica, nos cuenta que tuvo que permanecer un año en estos campos, perdió a su esposo y a una hija. Naturalmente tuve mucha preocupación porque no está toda mi familia aquí. Muchas veces soy preocupada porque hay guerras en todo el mundo, ¿no? Y también en Checoslovaquia, en toda parte. Logró salir hacia el Ecuador cuando apenas tenía 37 años. Desde entonces, como una forma de escape a lo vivido, concentró su corazón y su mente a manifestaciones artísticas de pintura y escultura. Su hija Anita, orgullosa de su madre, la viene apoyando y trabajando para hacer de estas manifestaciones lo que es una historia de vida. Y nosotros estamos muy conscientes de cuánto el arte puede ayudar para que, digamos, para sanar a una persona. Me alivia esto. Mis preocupaciones y todo se calman. Hoy, este trabajo es reconocido mundialmente, no solo porque expresa ese holocausto, sino porque maravillosamente ha logrado fusionarla con la realidad ecuatoriana, hacia una libertad, como un pájaro, como el significado de su apellido, Zoica. Sí, el pájaro es libre, nadie no le puede sostener, le puede volar donde quiera, ¿no? La comunidad internacional debe recordar y mantener en la memoria histórica, a través de cualquier mecanismo, la tragedia del holocausto, para rechazar y condenar todas las declaraciones que nieguen el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En Quito, Eduardo Córdoba, El Noticiero.